Muy buenos días, desde la gobernación de Santa Cruz pasamos a presentar el boletín agrometeorológico correspondiente a la semana, en el cual presentamos un registro de las estaciones meteorológicas como el pronóstico que se prevé para este fin de semana y la semana siguiente. En respecto a las temperaturas, hemos registrado en la ciudad de Santa Cruz temperaturas 22 mínimas y 36.9 las máximas, en la zona norte las mínimas de 19.8 y máximas de 37.8, en la zona de Ziquitanía hemos registrado temperaturas mínimas de 20.7 y máximas de 38.3, así también en los valles cruceños hemos tenido temperaturas de 10 grados y máximas de 32, en la zona del Chaco, se han registrado temperaturas de 16.9 y máximas de 36, lo que marca que hemos tenido prácticamente una semana bastante calurosa. En respecto a lluvias, se ha registrado en la zona norte 25 milímetros, en la Ziquitanía 36, en los valles cruceños 63 milímetros y en la zona del Chaco aproximadamente 17. Esto marca que ha habido relativamente algunos chubascos muy sectorizados. Respecto al pronóstico que se tiene para este fin de semana, tenemos vientos predominantes de dirección norte con cielos poco nublados sin probabilidades de lluvia. Las temperaturas a registrar serán para la zona de los valles cruceños mínimas de 18 y máximas de 29. Para la zona de la Chiquitanía, oscilarán entre mínimas de 24 y máximas de 37. Y para la ciudad de Santa Cruz, esperamos registrar mínimas de 24 grados centígrados y máximas de 34, lo cual nos depara el pronóstico un fin de semana caluroso. Para la próxima semana, se prevé que también se mantenga este clima con vientos de dirección norte, con cielos poco nublados y posibles chubascos leves ocasionales que podrán generarse a partir del martes 30, manteniéndose las temperaturas, registrando nuevamente para la zona de los valles cruceños mínimas de 16 y máximas de 29. Para la zona de Chiquitanía, tendremos mínimas de 24 y máximas de 35. Para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias, también se tendrán temperaturas mínimas de 21 y máximas de 33, definiendo nuevamente para la próxima semana, una semana calurosa con algunas precipitaciones ocasionales.